El COPITEP te sigue informando lo que necesitas saber sobre el saqueo de la Reserva Técnica del ICO. Con el propósito de asegurar el pago puntual de las pensiones y demás prestaciones previstas por la Ley de Pensiones del Estado, en 1996, siendo gobernador Patricio Chirinos Calero, se constituyen tres fideicomisos, el Fondo de Fortalecimiento, la Reserva Técnica y el Fondo Global del Instituto de Pensiones del Estado, con una suma de 107.307.737 pesos. De acuerdo con información oficial recabada a través de la Plataforma de Transparencia del Instituto Varacruzano de Acceso a la Información, estos fondos han tenido el siguiente comportamiento. Al final de la administración de Patricio Chirinos, la suma inicial de los tres fondos casi se había duplicado, pues su monto total ascendía a los 202.049.203 pesos. En 2004, al término de la administración de Miguel Alemán Velasco, se incrementaron a 1.686.918.702 pesos. Y en 2010, al finalizar la administración de Fidel Herrera Beltrán, volvieron a crecer a 2.857.144.753 pesos. Sin embargo, para 2015, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, los fondos, lejos de crecer, disminuyeron de manera escandalosa. Con base en la Ley 287, llamada Ley Duarte, los fondos de los tres fideicomisos se fusionaron en uno solo llamado Reserva Técnica. Y para el mes de mayo de ese 2015, el total de ese fideicomiso había disminuido a 2.188.348.699 pesos. Por lo tanto, para mayo de ese año, habían desaparecido más de 668 millones de pesos, comparado con la última cifra de los tres fondos al final del sexenio anterior, y esto sin considerar los intereses que tendrían que haberse sumado por concepto de inversiones. Diez meses después, en marzo de 2016, apenas se contaba con 1.311.244.404 pesos. Hubo un alarmante saqueo de 1.545.900.349 pesos, entre el final de gobierno de Fidel Herrera y el mes de marzo de este año con Javier Duarte. El comité técnico encargado de su administración decidió invertir los fondos del fideicomiso en Value Casa de Bolsa, y si el dinero hubiese sido recuperado en agosto de 2016, habría un monto de tan solo 968.719.000 pesos. Podemos ver que otros 342.525.404 pesos fueron sustraídos. Este comité técnico está integrado por siete representantes del gobierno del estado, uno de ellos es el director del IPE, además de seis secretarios de los sindicatos que han sido cómplices del saqueo de las arcas del instituto. Lo mismo puede decirse del consejo directivo del IPE, pues ambas instancias están integradas por los mismos personajes que han sido partícipes de este brutal atraco. En resumen, hasta donde hemos podido documentar con datos oficiales, el saqueo a la reserva técnica del IPE durante la administración de Javier Duarte, suma la estratosférica cantidad de 1.888.425.000 pesos, sin calcular los intereses que se deberían haber sumado. El artículo 2 de la ley 287 de pensiones del estado de Veracruz, establece como una de las prestaciones a los derechohabientes los préstamos a corto y mediano plazo. Sin embargo, a lo largo de todo el sexenio, se presentaron muchos obstáculos y dificultades para acceder a dichos préstamos, los cuales pudieron garantizar un rendimiento del 12% anual. En su lugar se saquean, invierten o prestan millones al gobierno del estado, que según consta en una de las actas del Consejo Directivo del IPE, son calificadas por ellos como apoyo solidario. A estas cifras escalofriantes, hay que sumar la correspondiente deuda que dejó el gobierno de Duarte y demás organismos incorporados al IPE por concepto de las cuotas ya descontadas a los trabajadores en activo, y las aportaciones que por ley deben cubrir como patrones y que según información oficial del IPE, a septiembre de 2016, ascendía a $7,572,389,801 pesos. En consecuencia, tenemos que el daño patrimonial causado al Instituto por Duarte y sus cómplices del Consejo Directivo del IPE es por lo menos $9,460,814,000 pesos, solamente en estos dos rubros. Este daño patrimonial es mucho mayor si se incluyen las rentas no cobradas por propiedades otorgadas en comodato, por bienes muebles malbaratados violando las normas legales para su anajenación, las condonaciones de deudas por concepto de cuotas cobradas a trabajadores en activo y aportaciones patronales a las que están obligados por ley, aprobados por el Consejo Directivo, entre otros delitos. Queda demostrado el saqueo que venimos denunciando. Desde hace casi 6 años que iniciamos nuestra lucha por la defensa del IPE. En este estado de cosas surgen múltiples interrogantes. ¿Cómo actuará el Poder Legislativo? ¿Analizará la solicitud de la COPIPEP de una forma legal que convierta al IPE en un organismo autónomo? ¿O se decantará por ser comparsa de la CONSAR que falazmente argumenta que la sostenibilidad del sistema pensionario pasa por las Afores y el aumento a la edad del retiro? ¿Cómo actuará el Poder Judicial? ¿Perseguirá a los saqueadores del IPE para contribuir a la restitución de su patrimonio financiero o será omiso? ¿Cómo responderá la administración de Miguel Ángel Yunes al desafío de las pensiones? ¿Como una administración que da solvencia al sistema solidario de pensiones? ¿O será una administración que al amparo de los gastados argumentos de que son muchos jubilados y pocos activos impongan las Afores? ¿Aplicará la ley para castigar a los saqueadores o seguirá saqueando el menguado patrimonio del IPE? De la actuación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en turno, depende que la COPIPEP modifique su emblemática consigna. No falta dinero, sobran ladrones. Exigimos a las autoridades competentes resuelvan conforme a derecho la denuncia penal interpuesta por la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, COPIPEP, y el Frente Estatal de la Defensa del IPE, FEDIPEP, en contra de los presuntos responsables de este saqueo inhumano. Esperamos que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares cumpla con sus promesas de campaña, se castiga a los culpables y se restituya el dinero saqueado al patrimonio del IPE, derecho habiente activo o jubilado. Infórmate y organízate, pide cuentas claras a tus representantes, defiende el patrimonio del IPE, asegura tus prestaciones. Si te interesa pertenecer a la COPIPEP, regístrate en... Calle General Miguel Alemán, número 45C, Colonia Represa del Carmen, entre Ruiz Cortines e Ignacio de la Llave, al 812-2280, al correo copipef.veracruz.gmail.com, en la página copipef-veracruz.blogspot.mx, y en Facebook, COPIPEP. Si tienes información fidedigna sobre el IPE y la quieres compartir, escribe al correo transparenciacopypef.gmail.com.